El cielo está lleno de estrellas y el viento las deshace. Rap, olla, olla, rap, olla, rap, olla, olla, rap, olla, olla, rap, olla, olla. Aunque me critiquen, siempre voy adelante, soy pequeño pero doy pasos de elefante. Los que hablan mal, mejor que hagan fila y vean como ya avanzo cada día. Ey, chicos, la fuerza del valiente está en el corazón, se buscan valientes. Se buscan valientes, que aprecen lo que sienten, se buscan valientes, que ayuden y de enferman al débil. No eres importante, tú sabes lo que pasa, ey, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo.